Hey, Gosa, Richard, el poblano paulino, acá en Brooklyn, Nueva York Organito Siempre que paso junto a ti, siento deseos de llorar Te quiero con todo el alma, no puedo vivir sin ti Siempre que paso junto a mi, siento deseos de gritar Te quisiera volver a empezar, desbordando mi amor junto a ti Ay, amor, si estás junto a mi, sufre mi corazón Por favor, estoy solo en mi cuarto, será tu eterno Por favor, ya regresa esta noche, moriré de amor Sabes bien, que mi vida se acaba y no vuelves a mí Sabes? Opa! Sabo? Ay! Ajá Y esa conga José Amandito No van Puro bailador Siga el ritmo Siga el sabor Siempre que paso junto a ti, siento deseos de llorar Te quiero con todo el alma, no puedo vivir sin ti Siempre que paso junto a ti, siento deseos de llorar Te quisiera volver a empezar, desbordando mi amor junto a ti Ay, amor, si estás junto a mi, sufre mi corazón Por favor, estoy solo en mi cuarto, será tu eterno Por favor, ya regresa esta noche, moriré de amor Sabes bien, que mi vida se acaba y no vuelves a mí Yo soy tu rincón Sabes bien, que mi vida se acaba y no vuelves a mí Yo soy tu rincón Sabes bien, que mi vida se acaba y no vuelves a mí